Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. El emplear una cámara ligera en un coche de inercia de competición tiene dos ventajas principales. La primera nos va a ayudar a disminuir la resistencia a la rodadura. Ya hemos visto que esta resistencia a la rodadura está en función de la histéresis de la goma del neumático, de la deformación de esta goma del neumático y la energía que se pierde en este proceso. Si nosotros empleamos una cámara normal, estándar, de una categoría C4 para una llanta de 8 pulgadas, pues pesa aproximadamente, no sé, unos 300 gramos. Si la sustituimos por una cámara ligera, pongamos alrededor de unos 100 gramos, están las más ligeras, estamos disminuyendo 200 gramos el peso del neumático, estamos disminuyendo 200 gramos la cantidad de goma que se deforma en cada ciclo de compresión y extensión al rodar. Por eso estamos ayudando a reducir la resistencia a la rodadura. Este efecto no hay que confundirlo con un mito que corre desde hace muchos años, que es el hecho de que al deformarse el neumático, deforma a la cámara y se produce un rozamiento entre la cámara y el neumático. A las presiones que nosotros empleamos, nosotros empleamos entre 3,5 kilos y unos 5 kilos, y menos aún las presiones que se utiliza en bicicleta de carretera, no se produce ningún desplazamiento importante entre el neumático y la cámara. Muchos hemos empleado a veces con la bicicleta el truco de echarle polvos de talco a la cámara para mejorar ese deslizamiento y no tiene efecto ninguno, no desliza la cámara sobre el neumático. En ese sentido, por ejemplo, las bicicletas de carretera y las de montaña descubrieron hace tiempo las cámaras de látex, que son bastante más ligeras que las de butil, y permiten una menor pérdida por histéresis y disminuyen ligeramente la resistencia a la rodadura. El segundo efecto positivo que tiene emplear una cámara ligera es disminuir el momento de inercia. El momento de inercia depende de la masa de las partículas de la rueda multiplicado por la distancia al eje de giro. Precisamente la cámara está bastante lejos, con lo cual aligerar 200 gramos en una cámara es una manera bastante barata y bastante efectiva de bajar el momento de inercia de la rueda. En los artículos técnicos de zonagravedad.com podéis encontrar una comparativa con las cámaras más empleadas en la actualidad, con sus precios, sus pesos y sus maneras de conseguirlo. No conviene emplear una cámara excesivamente fina para una determinada anchura de neumático porque podemos llegar a dilatarla tanto que pinchen. No es muy raro, además. Si tú una cámara excesivamente fina la hinchas demasiado, la pared es muy fina, muy fina, y pinchas con cierta facilidad. Puedes pinchar incluso por el calentamiento del sol en las salidas, que de pronto te sube la presión más de lo que tú tenías previsto y pinchas, o puedes pinchar a la mínima. No hay que exagerar. Nos vemos en el próximo capítulo.